Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Noticias EDM. Empecemos por la colaboración entre Medusa y OneRepublic con Leoni para la UEFA 2024 porque sí, es cierto, hicieron un track que va a funcionar como himno para este gran evento. Para darles contexto, cuatro años atrás fue Martin Garrix con U2 que hicieron We Are The People que funcionó como el himno de UEFA 2020. Y antes de eso, en el 2016, fue David Guetta. Y hay una gran tendencia con estas canciones y es que normalmente suenan muy similares entre sí. Es un gran track inspirador con sonidos súper similares. Uno pensaría que teniendo a Medusa en la ecuación tendríamos alguna especie de electro o progressive clásico, quizás pasar por una especie de tech house, pero cuando ves a OneRepublic o Leoni en la ecuación sabes que ese no va a ser el caso. Y el hecho de tener un track progressive house por parte de Medusa, y estoy hablando de progressive de festival, no es realmente lo que yo esperaba. Me siento en una posición muy similar, pero no con tan mal sabor como lo fue con el track de David Guetta en el 2016 o el de Garrix en el 2020. Estas canciones se sienten muy limitadas porque están hechas para un público mucho más casual de lo normal. Estamos hablando de que tiene que ser una canción que funcione en absolutamente todos los contextos posibles, especialmente dentro del mundo del fútbol. Y como en los anteriores años fueron canciones orientadas al mundo pop específicamente, me sorprende que este año sea una canción progressive house de festival. Pero en ese caso, ¿por qué escoger a Medusa? Siento que claramente con esta canción no se explotó el potencial de lo que puede lograr este gran grupo de electrónica. Y siento que también se desperdició lo que pudo haber aportado los colaboradores a nivel de contenido lírico o incluso a dirección sónica. Porque de nuevo, suena como la típica canción que escucharíamos en un mundial o en la UEFA. Dicho todo eso, de nuevo, no me siento súper incómodo con este track como lo fue con el del 2016 o el del 2020. En realidad estoy a gusto con el producto final y estoy ansioso de ver cómo la canción funciona dentro de la escena. Y yo creo que vamos a obtener alguna especie de VIP mix del track. De verdad que no me extrañaría ya que ese fue el caso con We Are The People de Martin Garrix. Y la versión VIP fue definitivamente mejor que la canción original. Por más que fue un progressive. Con Medusa lo que esperaría es que hagan algo a la Tell Me Why o su remix de The Sire. Simplemente empujar esto un poco más al lado electro-progressive clásico. Creo que ahí es donde verdaderamente brillan a nivel de composición, diseño de sonido, todo en líneas generales. Pero veamos qué sucede. Mientras tanto me puedes comentar abajo qué te parece la canción. Como sabrán, Deadmau5 está haciendo un show en donde revisita su carrera de los últimos 25 años. Lo llama el Retrospective Show. Y en el evento del Hollywood Bowl hizo homenaje a I.O., DJ producer dentro de la escena de El Tecno, que falleció unos cuantos años atrás. Este video que pueden ver en pantalla viene siendo de Brooklyn Mirage, el show que hizo. Y ahí tocó un track que no ha lanzado titulado Input Output en honor a I.O. Hay que recordar que ambos eran hasta cierto punto amigos, ya que I.O. había firmado múltiples tracks y extended plays bajo la disquera de Deadmau5 titulada Mousetrap. Y simplemente me pareció un homenaje demasiado genial, verdaderamente agridulce, ¿verdad? Porque por un lado, qué felicidad ver a Deadmau5 hacer homenaje a un artista que siento yo merece mucho más reconocimiento dentro de lo que hizo en la escena Tecno. Y al mismo tiempo agrio porque vaya qué tristeza el hecho de que no tengamos a I.O. con nosotros hoy en día. Para mí era una especie de Avicii dentro de lo que viene siendo el mundo del Tecno. Siento yo que de haber estado con nosotros unos años más hubiese empujado el género a nuevos horizontes. Pero una vez más, cuéntame abajo en los comentarios qué te parece esta noticia. Alinson Wonderland está lanzando una línea cosmética orientada al mundo de festivales. Yo creo que todos tienen algún amigo o amiga que va y utiliza un montón de productos de cosmética a la hora de ir a festivales. Es más que nada parte de esta cultura plur, como dirían por ahí. Y Alisson quiso unirse al movimiento con una línea que no utilizara productos en animales. Así que sí, es cruelty free y se relaciona perfectamente a lo que ella ha hecho musicalmente hablando. Así que si te gusta la estética de Alisson Wonderland, yo te diría que estés atento porque está lanzando esta línea de cosmética. Como sabrán, Wave Dash están de tour presentando su nuevo mixtape que personalmente para mí es más un álbum. Pero ok, no vamos a entrar en debates en este momento. Es fantástico, recomendaría que vean mi reseña si no lo han hecho aún. Proyectos súper infravalorados si me lo preguntan. Y en este tour están haciendo algo que muchos otros artistas han estado implementando por los últimos años. Y es que al entrar al show le ponen un pequeño sticker a la cámara de tu teléfono para que no lo puedas grabar. Y así puedes vivir el momento. Se ha liqueado un que otro video por ahí de este tour. Lo cual no es ideal porque se supone que uno no debería estar grabando. Pero por lo poco que se ha podido ver, ha sido una experiencia increíble. Gente viviendo el momento al 100%. Y Wave Dash han prometido que de show en show van a grabar la totalidad del evento para que después lo puedas revisitar. Así que no tienes que tener la preocupación de no poder grabar. Luego vas a tener el show contigo. Y esto me parece excelente. Verdaderamente un gran concepto. Y esperaría yo que más artistas implementen algo de este estilo. No puedes utilizar cámaras en el show, pero luego recibes una versión grabada del show o en audio del show. Y así puedes revivir los mejores momentos con tus amigos o familia. Mis sueños se han hecho realidad. Vamos a tener Interstellar 5555 de Daft Punk remasterizado HD. Para el momento en que estoy grabando esto, no hay una fecha de lanzamiento a nivel público, pero se está presentando en distintos festivales de cine. No me extrañaría que muy pronto lo tengamos en DVD, Blu-ray, que simplemente se pueda comprar online. Porque esta película, directamente relacionada a lo que fue su álbum Discovery, a la fecha ha envejecido súper bien. No solamente funcionó como video oficial para cada una de las canciones, sino que cuenta una gran historia animada. Y yo, que no soy muy de anime ni nada de ese estilo, personalmente no me gusta. Esto acá siempre ha estado down my alley, como lo serían por ejemplo los proyectos de Porter Robinson. Así que el hecho de que esto exista en HD remasterizado es suficiente para mí. Estoy feliz. Vamos a tener el tercer álbum de estudio de Sophie Tucker, llamado Bread. Solamente quiero compartir algunas de mis expectativas con este proyecto. Ya que mi intención con estos videos de Noticias CDM es que no envejezcan. Lo cual es muy difícil, porque las noticias siempre envejecen. Pero te habrás dado cuenta que a medida que hemos avanzado con este episodio de Noticias CDM, he hablado específicamente de noticias que no van a envejecer. Porque son noticias independientemente de cuando las veas o leas. Esto de acá, obviamente, va a envejecer una vez salga el álbum. Ya que quiero compartir, de nuevo, mis expectativas de lo que va a ser Bread. Están volviendo con un live show. Están tratando de implementar elementos más análogos en cada una de sus canciones. Lo cual se aprecia. Así ha sido desde los inicios y siento que con lo que fue Wet Tennis se perdió una pizca ese elemento. Pasó a ser un proyecto mucho más orientado al mundo. House Pop. Este de acá creo que está agarrando lo especial de su primer álbum de estudio y están tratando de construir en base a eso. Sin embargo, lanzamientos como Throw Some Ass, por más que han tenido un montón de éxito, se sienten bastante ridículos a nivel de contenido lírico. Casi como si estuvieses escuchando una canción hecha por The Lonely Island. Lo cual es un cumplido por mi parte. Yo solamente espero que puedan encontrar un balance entre lo que fue su primer álbum de estudio y lo que va a ser este nuevo proyecto. Que no sacrifiquen su lado divertido, que no sacrifiquen su lado orientado a clubs, pero que tampoco sacrifiquen este lado pop. Que logren un balance ideal entre todos estos elementos y que logren de manera efectiva lo que va a ser este gran live show que están preparando. Y guardé la noticia que peor va a envejecer al final del video porque vamos, esto no es sorpresa, este track debería salir en cualquier momento. Y es... Oh, espérate. Hay una noticia más. Wow, wow, wow. Zed anunció en EDC su tercer álbum de estudio y va a salir a finales de agosto este 2024. Por ahora esa es toda la noticia. Eso va a envejecer súper mal porque si estás viendo esto en el futuro, pues ya tenemos el álbum, ¿ok? Ahora sí, también tenemos un track entre Colvin Harris y Miley Cyrus que siento yo sigue lo que estuvo mostrándonos con Miracle y Desire. Es la canción perfecta para cerrar esta trilogía ya que los otros releases que hizo relacionados más o menos con esta estética que ha tenido. No eran canciones que verdaderamente conectaban al 100% con lo que hizo con Miracle o Desire. Esta colaboración con Miley Cyrus con los pocos teases que nos ha mostrado, sea por shows o clips, creo que encapsula mucho mejor lo que es la canción, lo que busca a nivel sónico. El hecho de tener a ambos trabajando juntos es mágico. Verdaderamente me gusta mucho lo que hizo Miley Cyrus en su último álbum de estudio. Los últimos sencillos que ha lanzado también han sido muy buenos. Y Colvin Harris, la verdad que desde que regresó con este gran track, Miracle, no ha parado de sorprenderme. Así que veamos qué tal les va con esta colaboración oficial. 26 de mayo, eso sería este domingo, voy a subir de manera pública mi show, mi back to back con Reloc de Sala Marte en Málaga. Puedes ir y activar las notificaciones para ese video. Y si estás viendo esto en el futuro, ya salió y espero que puedas ir a ver ese show. Preparamos un montón de tracks exclusivos, un montón de mashups increíbles, IDs, sea bootlegs, sea tracks originales, que son parte también del próximo Extend the Play que vamos a estar lanzando a inicios de junio. Y si quieres más contenido de este estilo, quieres apoyar lo que hago en este canal, por favor, considera volverte miembro del canal YouTube. Crear contenido relacionado al mundo de música electrónica es muy complicado con lo que es la plataforma de YouTube hoy en día. En especial si lo haces en español. Así que si quieres que haga más contenido como este, considera volverte miembro. Vas a tener acceso al Discord exclusivo, todos mis pasados live streams, videos exclusivos. Y también tienes la posibilidad de unirte a mi curso de producción pregrabado en la sección de miembros. Y para aquellos que quieran clases personalizadas uno a uno, muy atentos a mis redes ya que voy a estar abriendo nuevos cupos en las próximas semanas para el verano. Si quieres aprender producción de música o aprender DJing online, vas a poder hacerlo conmigo. Para más información, links abajo en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima. Goodbye.